¿Qué visión tiene sobre la elección interna? No, no es parte de mi trabajo. Pasaste a tribuna para hablar sobre la transparencia de la elección del CENTE. ¿Cuál es la pretensión? ¿Por qué tocar ese tema sindical? Bueno, la intención es el generar una defensoría, como siempre lo venimos haciendo en esta Comisión de Educación y Cultura, sobre todo a los derechos laborales del Magisterio Veracruzano y Nacional. La idea es adelantarnos a esas elecciones que vienen en posteriores días sobre la elección a nivel nacional sobre el CENTE y en cada una de las seccionales de los 32 estados.